Buenos días, doctores. Mi pregunta es, yo tengo tres niños, una de 11 años, el niño de 7 y el menor de 2 meses. El niño de 7 años he visto que ha perdido la emoción de la rutina, pues que no está yendo a la escuela, están en la casa. Me cuesta que cuando sale no se quiere quitar su pijama, incluso en la tarea no quiere hacer tareas, quiere estar en los electrónicos. Y la otra pregunta es, tengo un menor de 2 meses, he escuchado el síndrome del Kawasaki. Y tengo miedo, tengo temor de ese síndrome también. Qué muy buena pregunta, doctor Cotón. ¿Por qué no comenzamos con la del Kawasaki, que me parece importantísima? Sí, la pregunta del Kawasaki es muy interesante. Mirá, el Kawasaki es una enfermedad vieja que la describió el doctor Kawasaki en Japón. Sí, tiene nombre de moto, pero no. Es un síndrome que afecta generalmente a los vasos sanguíneos. Más que todo, a los vasos sanguíneos del corazón. Pero, afortunadamente, los estudios muestran ahora, se describieron 3 casos en los Estados Unidos y estos casos no se sabe todavía si están relacionados ahora al virus. Se están estudiando. De todas formas, lo que yo siempre les digo, lo más importante es fijarse la parte respiratoria. Como decíamos con el doctor Juan, el doctor Cano hoy, este virus trae síntomas de lo que quiera. Fiebre, tos, congestión, piel, te trae vómitos, diarrea. Escuchamos hoy a la mañana, más temprano, que trae muchísimos síntomas. Pero el síntoma más importante que todas las familias tienen que prestar atención es si tu hijo o tu familiar tiene algún trastorno en la parte respiratoria, ese es el síntoma que a nosotros más nos preocupa. Los demás son síntomas que aparecen y generalmente ninguno de esos síntomas trae una complicación. Y cuando hablas de un síntoma respiratorio, hablas de esta falta de aire. O sea, no necesariamente es el toser, sino que te falta el aire. Exacto, es muy buena la acotación porque toser es un síntoma común, digamos. Pero ya cuando la persona empieza a respirar mar o ves a tu niño que vos le sacás la camisa y empieza a respirar con la parte del abdomen y el pecho juntos alterna esa respiración, entonces ahí rápido tenés que consultar. Todos los demás signos nos preocupan, todos estamos preocupados, los médicos estamos alerta a todos esos signos y síntomas para hacer los diagnósticos, pero siempre enfocarse, en general a todas las personas en este COVID-19, a la parte respiratoria. Si la parte respiratoria no está afectada, generalmente a nosotros no nos preocupamos mucho por ese paciente. Marlo, te hago una pregunta que estaba pensando justo ahora. ¿Hay una tendencia en estos días de que todo lo que está surgiendo en términos de enfermedades se está asociando con el COVID o el coronavirus? Y quizás ahí también hay un error porque casos de Kawasaki hay o infartos de corazón o derrames cerebrales también, pero ¿puede ser que estén cometiendo un error? Pues yo creo que es una tendencia natural, estamos en una pandemia sin precedentes, hay mucho miedo, hay mucho pánico, pero la verdad es que estas condiciones, incluyendo las raras, van a continuar. Muchas veces estamos ahora describiendo Kawasaki y derrames cerebrales y todas esas cosas relacionadas al COVID-19, pero oye, puede causar también el flu, otros tipos de virus, puede causar espontáneo y nunca lo sabemos. Nosotros tenemos un término para eso en la medicina, se llama idiopático, quiere decir que no tenemos idea de por qué causa, pero pasa. Y no debemos llevar al extremo estos tipos de síntomas raros como común y corriente relacionado al COVID-19. La otra pregunta que nos hacía nuestra televidente y que creo que es importante que le está pasando a muchos padres, es que están viendo a sus hijos demasiado tiempo en las tabletas, en los aparatos electrónicos, ellos quizás por miedo de que el pobrecito no está en su escuela, no está socializando, ya no saben si dejarlos o no. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo nos pasamos de la línea? ¿Qué le podemos decir? Lo mejor es tener una rutina, ella nos comentaba que el niño no se quiere sacar el pijama, es levantarse, lavarse los dientes, vestirse, hacer la tarea, tener un orden, no el mismo orden que teníamos antes de la pandemia, pero buscar un orden en la casa porque el niño necesita, tiene 7 años y necesita sus límites. Mira, salió un estudio ahora en el Llama Pediatrics hace 3-4 días y mostró un estudio que vieron 2.200 niños que antes del año de vida, y esto me estoy refiriendo a la parte de los electrónicos, usaban las tabletas o estaban frente a una pantalla en un tiempo prudencial, mostraron síntomas. Algunos, por ejemplo, chicos que no saben hablar, chicos que no preten atención al nombre, chicos que están distraídos, y se vio que estaba relacionado al uso de la pantalla o al uso de los electrónicos en el primer año de vida. Así que el electrónico tiene que tener un tiempo, la Academia Americana de Pediatría recomienda, ante los 18 meses, no usar ningún tipo de pantalla ni ningún tipo de electrónico porque eso puede alterar el funcionamiento normal del cerebro. Pues perfecto. Muchísimas gracias, mis doctores. Blendy, deseamos de todo corazón que esto te haya dado la paz que necesitas y gracias por confiar en Despierta América. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Esperemos que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias. 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 Gracias.